Buenos días, señor presidente. Bueno, pongo de pie para que las redes sociales no nos digan de cosas. Ok. Urbano Barrera, del día de erogaciones, señor presidente. Tres preguntas. La primera, entendemos las variaciones en el costo de la gasolina, pero quisiéramos que le dijera a la sociedad, si está comprando la gasolina a mejor precios, sin moches, sin corrupción, si está limpiando toda la cadena, ¿por qué para usted el incremento en el combustible, en la gasolina? La segunda, ya casi está lista la Guardia Nacional, está perfilado todo el esquema de seguridad y se va a apoyar la seguridad pública. ¿Qué va a hacer usted cuando se enfrente a los problemas de la infraestructura? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las policías mejor estructuradas, tenemos 5 mil patrullas, pero mil están paradas por falta de mantenimiento, por cuestiones no muy claras ahí, es el 20%, son algo así como 62 patrullas por alcaldía, ¿qué pasa ahí? Y la tercera, si usted contempla decirle a la jefa de gobierno, Claudia, que hace falta una limpia en la policía del metro, nos enteramos del sábado anterior, el sábado 16, de la señora María Guadalupe Fuentes Arias, se desmayó en la estación Tacubaya, llegan a asistirla el personal policíaco de la estación, la meten a uno de los cubículos, después sale y la colocan en una escalinata de entrada, sin celular, sin dinero, le dejaron tres pesos, hay videos que grabaron todo, están en la carpeta de investigación, pero no ha ocurrido nada y siguen impunes estas personas, a eso se exponen las jóvenes, ha habido problemas de jóvenes atacadas en el metro, ¿es necesaria una limpia? ¿Qué le podría decirle a la jefa de gobierno? Esas tres cuestiones, señor presidente. Gracias. Pues miren, es muy buena pregunta lo del aumento en el precio de la gasolina, porque me sirve para informar en general y contrarrestar malos entendidos y la mala fe también de nuestros adversarios. ¿Qué ha pasado en el tiempo que llevamos con el precio de las gasolinas y del diésel? Ha habido un aumento en la gasolina magna y una disminución en la premium. Le estoy dando a conocer esto, que es considero importante. De acuerdo al precio que Pemex vende a los expendios, esto puede significar más o menos de conformidad con el margen de utilidad que tengan los concesionarios, pero el precio base en el tiempo que llevamos ha aumentado en la gasolina magna y ha disminuido en la premium. De todas maneras, yo tengo un compromiso que voy a cumplir para que se sepa. No va a aumentar la gasolina, ni el diésel, ni el gas, ni la luz, en términos reales. Entonces, si se está dando este aumento, estamos esperando el momento para hacer un ajuste, para cumplir el compromiso. ¿Qué significa? La gasolina no va a aumentar arriba de la inflación, nunca, ni el diésel, ni el gas, ni la luz. Y digo esto porque en mis giras, en algunos casos me muestran recibos de luz que vienen por arriba de lo normal y ya de instrucciones para que se revisen. Porque no quiero de que al interior del gobierno los que tienen que ver con esto nos estén jugando chueco. para provocar inconformidad con la gente. Entonces, decirle a la gente que voy a cumplir con el compromiso de que no aumenten los precios energéticos en términos reales. Voy a cumplir eso. Acerca de lo de la Guardia Nacional, es una muy buena pregunta. Hoy trabajamos sobre eso. Les puedo decir ahora con más información, con más elementos. El pueblo de México no tenía protección. No habían elementos del gobierno federal encargados de la seguridad pública. se reducía a 18 mil elementos de gendarmería y de la Policía Federal que además tenían otras encomiendas. no había protección para garantizar la seguridad pública. Por eso, lo de la Guardia Nacional es un avance porque este año vamos a contar para empezar con 80 mil elementos. El año próximo va a aumentar a 100 mil y vamos a tener en el 2021 125 mil elementos en 266 coordinaciones territoriales. ya estamos trabajando con ese propósito y eso me da mucha tranquilidad porque vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Acerca de abusos que se cometen pues tiene que actuarse castigando esos abusos no van a dejar de haber estas actitudes corruptas indebidas pero no permitirlas que no haya impunidad. Eso es lo que puedo contestarte. Lo mismo lo mismo o sea que se regularicen las cosas. Buenos días señor presidente. Ricardo García de Revolución 3.0 dos preguntas. Primero el día de ayer fue nombrado José Antonio Meade para laborar en un banco entonces bueno quisiera saber su opinión al respecto si así como en la semana pasada podría haber señalamientos de conflicto de intereses puesto que él ha elaborado en el servicio público durante muchos años y en otro tema después a raíz de la muerte de un activista de Samir en torno a la presa a la termoeléctrica se ha desatado una serie de posicionamientos por parte de la sociedad civil en torno a que al día de hoy suman 14 activistas y comunicadores que han muerto durante su sexenio saber si se está trabajando en una ley o una modificación a la ley de protección de defensores y periodistas porque muchos de ellos inclusive estaban bajo la protección de ese mecanismo federal cuando ocurrió su muerte muchas gracias si es cierto lo que comentas y es un tema que se está atendiendo lo de la protección de dirigentes sociales de periodistas porque incluso con custodia en el tiempo que llevamos han perdido la vida cinco periodistas con custodia han sido asesinados más estamos atendiendo esto es parte de lo mismo de la descomposición en que está el país y la falta de protección y de atención al problema de la inseguridad y de la violencia se dejó este sin atender este asunto y se fijaron otras prioridades el cambio que se está dando ahora es